muy buenas familias hoy os vengo a hablar sobre un tema que me habéis comentado muchísimo que es que suplemento nos recomendaría sales y empezamos a hacer deporte o si llevamos un tiempo entrenando si veo que tengo también suficiente buen apoyo en este vídeo y nos dejáis en los comentarios dejadme si queréis los deportes que queréis que sea más específico en plan suplementación y para padres suplementación para deportistas de fútbol su relación para y yo lo haré encantadísimo dejármelo en comentarios los más interesantes y los que vean más feedback y más interacciones más me gustas lo haré sin falta para el próximo vídeo vamos con una tanda de consejos generales para cualquier deportista que se inicia en un entrenamiento con pesas un entrenamiento de fútbol una competición de pádel de tenis etc tenga sus suplementos básicos que estoy yo voy a ser muy 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 claro y muy directo y os voy a dar cuatro recomendaciones básicas siempre basada en la vida científica y en la práctica clínica que os sean de beneficios para cualquier tipo de deportista vale ya que empezamos con como puede ser la proteína la proteína sabemos que hace una función de recuperación el tema de batido de proteínas aparte de la proteína ingerida en la alimentación que tiene que ser correcta en un deportista entre 1,5 a mayor cantidad incluso vamos a ir a dos gramos y medio etcétera dependiendo del deporte pero la batida proteína de suero sea suero hidrolizado aislado etcétera caseína es tiene una gran función como recuperador muscular y se ha demostrado como evidencia científica que es una gran ayuda para mejorar el rendimiento deportivo y en esto ya sabemos que la proteína de suero tiene una muy larga evidencia detrás para poder hacer esta recomendación y yo puedo decir esta afirmación en esto igual que los demás suplementos que os comentaré en los otros tres grupos de alimentos suplementos que os comentaré os dejaré siempre la vida científica abajo vale para que podáis revisarlo vosotros otro paper que me parece muy interesante para enlazarlos con otro suplemento que me parece interesantísimo para el deportista el hidrato de carbono podemos optar por hidrato de carbono en tema alimento con un inicio glucémico medio alto vale para recuperar los depósitos de glucógeno que es algo importantísimo para asegurarnos la buena recuperación del deportista pero también tenemos el hidrato carbono como suplemento y en esto tanto hay evidencia para mejorar temas sobre todo de disminución del cortisol que es lo que se eleva después de la actividad física y es lo normal porque es una hormona que eso crea una sobrecompensación con hormona de crecimiento o sea que es normal comente cortisol pero el hidrato de carbono sabemos que la ingesta de hidrato de carbono post entreno nos va a ayudar a recuperar esa carga glucogénica los depósitos de glucógeno para recuperarnos después del esfuerzo pero también va a ayudar a disminuir el cortisol con lo cual me parece brutal y el hidrato de carbono ingerido pues sean amilopectina sean ciclo destina son hidratos de carbono de muy buena absorción siempre mezclados con correlación de proteína de hidrato que vamos a perdonar 2 fructosa 1 que la fructosa sabemos que activa la glute 4 y es una vía metabólica del hidrato de carbono y sabemos que eso amilopectina y la ciclo destina serían los dos mejores grupos de alimentos y de suplementos de hidrato de carbono amilopectina patente bitargo o carbogil y en la patente de ciclo destina clúster de extrema que son las más evidenciadas esto es importante también que cuando hicimos suplementación de con hidrato carbono en el entrenamiento o en la actividad física tenemos que también tener en cuenta que también los enjuagues bucales también han demostrado mejorar el rendimiento y reducir el cortisol con lo cual tenerlo en cuenta también el tema de enjuagues por si dejar un artículo muy correcto y que es muy llamativo desde mi punto de vista y que me parece muy interesante en los comentarios el tercer grupo de alimentos de barra suplementos comentaremos hoy para suplementación general para el deportista es sin duda la creatina el suplemento rey la creatina ya sabemos que actúa como retardante de fatiga actúa como un antioxidante brutal antiinflamatorio brutal ayuda a la calificación ósea con lo cual perfecto incluso para gente mayor también se ha demostrado antioxidante para alzheimer parkinson incluso disminuye riesgos de depresión que me parece algo brutal pero brutal y en deporte tiene muchísima muchísima evidencia os dejaré dos papers concretamente como habla de cómo la creatina mejora el rendimiento tanto cognitivo como físico como muscular me parece algo brutal y luego una comparación bastante interesante ya que se ha visto en papers últimamente que los vegetarianos responderían mejor a esa dosis son creatina que los carnívoros porque la dieta vegetariana son un pelín más deficientes en la creatina y como se ve que son más respondedores los vegetarianos los omnívoros que me parece algo interesante para que tengáis en cuenta sobre todo personas que suplementen con creatina mejor sean vegetarianos porque ya hoy en día existen patentes crea pur que son creatinas totalmente vegetarianas no habrá ningún problema vale luego el último grupo de suplementos barra alimentos me parece muy interesante y que ha sido muy criticado es las vitaminas y minerales las vitaminas y minerales obviamente se debe evitar el tomarlo antes o después de entrenamiento porque tienen grupos vitaminas y minerales antioxidantes que podrían inhibir la propia recuperación muscular siempre se tenga que alejar aproximadamente tres horas de ese entrenamiento para que no influya de forma negativa en el entrenamiento pero las vitaminas y minerales es un gran 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 suplemento que tiene funcionalidad para cubrir esos requerimientos esos requerimientos diarios de vitaminas y minerales en los cuales en la alimentación cuesta encontrar esas dosis me refiero vitamina de 12 sabemos que en la alimentación cuesta ya las dosis vitamina d sabemos que cuesta llegar esas dosis de vitamina d la vitamina d tiene una función muscular protectora una función de mejor sistema monológico y tenemos deficiencia en el 90 por ciento de la sociedad española y en el 85 a 95 dependiendo en el país estudiado de deficiencia con lo cual hay vitaminas que somos deficientes y que hay que suplir por la alimentación es imposible suplir y en estos dejo dos papers exactamente uno es en caso geriátrico gerontológico y otro es en el caso de deportistas como la suplementación con vitaminas y minerales mejorar el riesgo cardiovascular disminuyendo el riesgo cardiovascular y también mejorar el rendimiento deportivo con lo cual algo interesantísimo y eso sobre todo con su relación con multivitamínico y multimineral obviamente no nos hemos de pasar a dosis exageradamente altas simplemente pues que de los grupos de vitamina vitamina b dentro de b3 b6 b12 y b9 vitaminas t vitamina k vitamina de que es importantísima y vitamina e como antioxidante cubran el 100% de requerimientos diarios y vitamina d sí que nos podríamos ir a dosis más elevadas si tenemos una deficiencia en sangre luego de vitaminas y de minerales selenio calcio magnesio potasio podrían ser los principales aunque existen muchísimos más en los cuales podríamos cumplir el 100% de requerimientos diarios con el molibdeno que es interesantísimo están saliendo muchos papers sobre él etcétera con eso cubrir con esos 100% de requerimientos de estos vitaminas y minerales más específicos más ir al grano ya iríamos bien en proteína se recomienda en mujer aportar por entreno 25 gramos netos de proteínas y en hombre 30 gramos de proteína neta hidrato de carbono pues podemos aspirar entre 30 y 60 gramos por entreno vale son 60 gramos pues tenemos que aportar 30 gramos fructosa o si no 60 gramos de hidrato de carbono que vendría a ser eso pues entre no y luego la creatina es fácil es sencillo con hacer la dosis estándar 275 gramos en ayunas todos los días porque la creatina funciona por carga nosotros queremos que nos haga función el viernes tenemos que tomar el lunes martes miércoles jueves y a partir de ahí empezar a crear efecto no tómalo sólo el día queremos entrenar porque ahí no va a tener la funcionalidad de la creatina tómalo todos los días y yo recomiendo tomarlo en ayunas porque en ayunas nos va a mejorar el ph estomacal va a funcionar como antioxidante como antiinflamatorio después de entrar también podría hacer la llena función sí pero después de entrenar están estamos en ayuno porque hemos entrenado pero no lo mismo está en ayuno de 8 horas cuando hemos dormido que está en ayuno de dos horas después de entrenar con lo cual yo prefiero tomarlo en ayunas y así no nos olvidaremos porque si no el día que no entrenamos no lo vamos a tener en la mochila de entreno y esos días que no entrenamos nos vamos a olvidar de tomarlo vale entonces tomarlo en ayunas esa es la dosis estándar 5 gramos también existe una dosis más individualizada según la evidencia científica que es la is sn que nos asegura que tomemos un gramo por cada 10 kilos de peso corporal yo peso 70 kilos pues tomo 7 gramos vale es una dosis más individual nada familia como os he dicho espero os haya gustado el vídeo ido al grano con suplementos más generales porque podría hablar de 100.000 suplementos pero los más evidenciados son estos cuatro grupos de suplementos y simplemente deciros que si os ha gustado el tema darle caña al me gusta compartir con los con el compartir con todos vuestros conocidos y amigos y comentar qué tema que deporte queréis que toque en concreto qué tema queréis que todo que que os parece interesante y sobre todo suscribiros que es muy importante para mí para apoyar al canal y darle la campanita para que os avise de todas las notificaciones porque si no publicar un vídeo como cada domingo que publicó un vídeo llevo tres años haciendo esto cada domingo publicando un vídeo y nos avisarán vale familia o sea que nada más un abrazo y a seguir a toque familias y comina